Hola amigos, yo soy el Iván y también una vez más la bienvenida a mi canal. Hoy voy a hablar un tema que desde hace un tiempo lo estoy viendo en las redes sociales y que aunque es un detalle tonto, para mí cobra cierta importancia por algunos detalles que hay a su alrededor que quisiera comentar. Y es estos pullovers y jerseys negros y blancos que dicen May, el mapa de Cuba entre azul y rojo y el mapa en blanco, que se ha hecho tan popular por aquellos que quieren un cambio en Cuba. Entonces voy a dividir esto en tres temas fundamentales, lo más corto posible para que el video no se alargue mucho. Lo primero es ver de dónde proviene esta frase, porque esta frase no se le ocurrió a ningún iluminado que se sintió un día y dijo voy a hacer un eslogan para llevar a cabo mi campaña en la oposición contra el gobierno y el sistema actual de Cuba. Nuestra frase, que lo conocerán muchos, no es un secreto, viene evidentemente de la campaña presidencial de Donald Trump para hacerse presidente en el 2016. Lo que en aquel caso evidentemente no decía Cuba, sino May, America, Great, Great, Again. Hacer América grande otra vez. Ya de por sí a mí la frase me parece prepotente, porque dice América. Y yo personalmente pienso, por las clases que he recibido, por lo que he leído que América es el continente. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, todos los países que engloba y América no es Estados Unidos. Por lo tanto sería hacer grande a Estados Unidos otra vez, porque es el país al que se hace referencia. Y América es el continente. Y evidentemente el interés de Donald Trump es hacer grande a Estados Unidos. Por lo tanto ya en sí la frase me parece prepotente, pero bueno, tampoco puedo esperar nada diferente de este señor. Y entiendo que la frase, bueno, le impulsaba que es un país que reconozco que es muy grande, porque Estados Unidos hay que reconocer que económicamente, socialmente, es un gran país que tiene muchos avances y muchos logros. Hay algunas cuestiones específicas con las que no estoy a favor y que estoy en contra, pero reconozco que es un gran país. Y entiendo que este hombre a Estados Unidos lo haya querido llevar otra vez la cúspide de su grandeza y los respeto. Y de aquí han sacado todas estas personas que están en contra del gobierno cubano para hacer su eslogan. Con tanta inteligencia que hay en Cuba, y tanta grandeza, me parece también un poco chocante que hayan tenido que utilizar un eslogan que ya ha sido utilizado hasta la sociedad por un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, ya al final hablaré un poco en el resumen de esto. El segundo punto que quiero hablar es que usamos una frase, como ya dije, que hace referencia a una campaña presidencial de un diputado o de una persona para ser presidente, de un candidato, disculpen, para ser presidente de Estados Unidos de Estados Unidos y en inglés. O sea, la frase para cómo no es hacer grande a Cuba otra vez, nada, es en inglés. Es idioma que no es nuestro idioma nativo, que no es el idioma que caracteriza a los cubanos. Y que si bien o mal, reconozco o reconozco no, puede ser que hayan adoctrinado que tenemos una guerra contra Estados Unidos, el gobierno actual, y que en eso se basa una de las grandes campañas del gobierno actual cubano y del que ha estado en los últimos 60 años, también reconozco que Estados Unidos tampoco es que ha sido muy bueno con nosotros. Y eso creo y espero que algún día los de la oposición nos reconozcan y no lo dejen de ensalzar y poner en lo más grande. El mismo Estados Unidos que fue, que no quería que nos uniéramos, que no querían que reclucharon o que avisaron del peligro que podía ser para Cuba, desde José Antonio Saco, desde Martí, desde Maceo, Massimo Gómez, Calixto García, con la carta aquella que le hizo cuando no lo dejaron entrar en Santiago de Cuba, Guitera, José Antonio Meya, Echeverría, hasta Orticó, Lazaro Peña, tantas personas grandes que advirtieron del peligro de Estados Unidos. Y es como una burla a tantas personas importantes. Fíjense que no he visto, no he dicho ninguno de el actual comunismo, ni del actual gobierno, ni de los, no he hablado ni de Fidel, ni de Raúl, ni del Che, ni de Camilo, ni de nadie de esa gente. He hablado sencillamente de otras personalidades que hicieron muchísimo por Cuba y que uno de sus principios alertaron una y otra vez de los peligros que significaba Estados Unidos. Incluyendo Martí, que han tratado de decir ahora que Martí era admirador de Estados Unidos. Martí reconoció muchas grandezas a Estados Unidos. Pero sí dejó claro en una carta de cuáles eran las cosas que reconocía porque se da cuenta de cuáles eran ya las intenciones de Estados Unidos. Y resulta que nosotros, bueno, nosotros, las personas que defienden ahora el cambio en Cuba lo hacen a partir de una frase que utilizó un candidato a la presidencia y actual presidente de Estados Unidos y además en inglés. Deja mucho que decir. Y lo tercero que quiero decir, bueno, es que tal parece que tiene precio, tiene precio, un coste, la libertad y no solo un coste de sacrificio, sino un coste económico, la libertad o el cambio de Cuba, como llaman estos de la oposición. Porque estos pullovers no los regalan. Entiendo que las personas que lo hacen tengan que ganar, pero es que no es que ganen, es que le sacan dinero y mucho. Porque normalmente este tipo de tela, que no es que son unas telas que son mandados, son pullovers elaborados, que no llevan por detrás una marca reconocida, ni costuras específicas, especiales. Tienen un precio de mercado en grandes cantidades que no es muy caro. Y el precio de venta más barato en su página oficial, que no voy a poner aquí, búsquenlo, no es difícil encontrarlo si alguien lo quiere ver. Es de 21,40 USD, o sea dólares americanos. 21,40 USD. Es caro pensar o mostrar nuestro apoyo al cambio en Cuba. No es nada barato. Y esto me deja mucho que pensar. ¿Cómo hay un poco de negocio cerrado alrededor de esto de Make One Create a Game? O sea, como a este pullover que tanto youtuber, influencer, gente del cambio, ahora se ponen unos atrás de otros y en su página lo promocionan y dicen cuál es la página para que lo compren. Hay un negocio un poco raro aquí, y qué casualidad, que involucra el cambio en Cuba. Entonces yo a estas personas que muchas veces siguen ciegamente a estas personas, les digo, ustedes no notan detalles raros. Tanto es la forma que siguen a estas personas que no notan detalles raros ninguno en los actuales que quieren el cambio en Cuba. Y no es que yo esté, ya lo he dicho, en contra del cambio en Cuba. Al contrario, quiero cambio en Cuba. Lo que pasa es que ninguna de las personas que están luchando, luchando por ese cambio, me convence. Y son tantos elementos que digo, ¿será que yo estaré mal? Puede ser que yo esté mal, fíjese. Pero es que hay detalles que no se da cuenta usted. Tanto que han vivido en la isla, que han criticado los problemas que hay de doctrinamiento, etc. No ven cosas raras en su forma de hablar, de expresarse, de comportarse. Y detalles como estos, que te llevan por un camino subjetivo así, suavemente, para que hagas cosas. Cómo te ponen cada vez que hacen un vídeo, el pullover allí, como mandando tu mensaje subjetivo a tu mente, de que lo compres. Y barato no es, para no hablar de jersey. Entonces, pensemos en estas cosas. Además de que el mensaje, hagamos a Cuba grande otra vez. Yo les pediría que me dieran cuándo Cuba fue grande. Ahora hay una intención muy, muy evidente de tratar de demostrar que Cuba era buena del gobierno actual, ante el 59. Y que Cuba era una potencia internacional incluso. Cuba era una potencia internacional. Hay un elemento y un testimonio que es más válido que cualquier prensa y todo. Y es el de las personas mayores. Muchos incluso que están vivos, que nacieron en los años 40, 45, y que tuvieron 10, 15, 20 años durante la etapa anterior. Yo he conversado con muchos, mis abuelos, mis cuatro abuelos, vecinos, amistades, incluso de la oposición. Y han reconocido que Cuba, excepto en La Habana, e incluyendo también La Habana, había pobreza extrema. Muchísima gente sin acceso a educación, sin acceso a salud, sin acceso a trabajo, con hambre, desalojados, sin vivienda, etc. Porque ahora se empeñan en tratar de minimizar eso y decir que si la época, que si aquella época era normal, etc. Para mí no era normal que no hubiera acceso a la salud. Para mí no era normal que no hubiera acceso a la educación. Para mí no era normal que no hubiera viviendas, que no hubiera trabajo, etc. Valpaso que vamos, va a ser que Batista era una buena persona, y que era grande y que había que seguir con el gobierno de él. Es lo único que ya me falta escuchar. Entonces, este mensaje de hacer a cubarán otra vez, no sé, vaya, prefería el del cambio ya. Al menos es un poco más original, es de cubano, es en español, y hace referencia a un cambio necesario. Pero hacer a cubarán otra vez, en inglés, con un pullover, a ese coste. Un mensaje que era el eslogan de una persona que es el presidente de Estados Unidos. País que queramos o no nos ha hecho daño. País que admiro a su población. Tengo familia allí. Y es un país grandísimo y que no tengo nada en contra, al contrario. Y me siento orgulloso de que sea vecino nuestro y de que haya llegado hasta donde haya llegado. Pero eso no quita que su gobierno y muchos de sus gobernantes hayan tenido, como el actual, una fuerza bruta contra Cuba que no haya hecho daño. Independientemente de las malas gestiones de nuestro gobierno. Entonces, pensar en lo que estas personas están promoviendo cada vez que usan estos pullovers y estos jersey. Pensar en qué promueves tú si lo compras. Y pensar si el cambio viene desde personas con estas ideas a dónde vamos a llegar. Y creo yo que Martí no hubiera estado muy orgulloso para aquellos que lo admiro. Nada amigos, pensar un poquillo en ello. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.